Olvídala corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionero Tu vida la destrozó Por el pecado Y no vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Ya no te acuerdes corazón De la que hiciste alguna vez Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Y olvida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionero Tu vida la destrozó Por el pecado Y no vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Y ya no te acuerdes corazón De la que hiciste alguna vez Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Nomás se desprecian y no tienen valor Nomás se desprecian y no tienen valor